Bueno, ya estamos aquí en el invernadero y claro, sí, sí tiene que ser este muchacho que está ahí. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo me le va, Grey Bean? ¿Qué dice William? Pura vida. Pura vida, gracias a Dios. Bueno, ahora sí me estoy dando cuenta que sí es cierto, veo aquí tomate por todo lado, vean ustedes. Así que sí es cierto, en Santa Cruz no solo se produce queso, conozcamos la historia de este turrialbeño emprendedor y exitoso aquí, en este Cantón Cartagena. Con más de dos décadas como tomatero, Grey Bean es el mayor productor de San Antonio de Santa Cruz en Turrialba. Aquí los tomates son los que mandan. El tomate es un siembro muy agradecido, porque así es la naturaleza, ¿verdad? Una planta tiene vida y a las planticas hay que hablarles, motivarlas, decirles que ellas están bonitas, ¿verdad? Curiosamente usted me dice, William, es que yo desde un chiquitillo, desde que jalaba vacas como que me empaché de todo eso y busqué otra alternativa, porque es así, es muy común aquí en Santa Cruz que pase eso. Pues sí, más en los tiempos de antes, ¿verdad? Antes ya uno con siete o ocho años tenía que andar, ir a traer las vacas a las dos, tres de la mañana, lloviera o estuviera de luna, ¿verdad? Pero Grey Bean ama a los caballos y su sueño por tener un campeón costaricense de paso se hizo realidad después de anhelarlo cuando apenas era un niño. Curiosamente no sabía nada de ellos. Sí, este, mi abuelo era lazador incluso, en plazas de toros como Plaza Vique, Churuca, en todo el país andaba él muy chiquitillo, este, a mí me gustaba montar a caballo, me llevé mis sustos, por supuesto, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no distinguía entre un caballo y otro, es decir, entre razas. Entonces, sacamos el campeón nacional en proceso de doma en el año 2019 y, este, para nosotros es algo indescriptible como familia. Fue un sueño hecho realidad, este, algo que ansiábamos tener a largo plazo incluso. El sueño como emprendedores sigue creciendo. El lugar se hizo turístico, con sus lagos, puente de hamaca, caballos y hasta restaurante. Un esfuerzo de toda la familia. Yo he sido multifacético y también soy soldador y, este, hacía trabajos para muchas personas, entre ellos un amigo mío, Juan Manuel Arrieta, quien me pidió que le hiciera un granero. Entonces, él me mandó la foto donde estaba el granero y había un lago en él, donde se reflejaba el granero. Y yo le dije a él, este, mi amigo, yo no sé si usted algún día lo va a hacer, pero yo lo voy a llegar a hacer. Familia, que iniciamos hace nueve meses, que es Dios, porque nosotros no teníamos en mente hace un año que íbamos a tener un negocio. Comenzaron con un par de torditos vendiendo tilapia ahí a la intemperie, por así decirlo. Sí, señor. Hicimos ese fin de semana una olla de carne, un pozol, y pensábamos que iban a llegar unas 40 personas cuando nos... Llegaron como 150 personas. Un productor de tomates que ama lo que hace, aficionado a los caballos costarricenses de paso, y con sueños hechos realidad.